La Resistencia a Diaguita Los Valles Rebeldes Estos son los Valles Calchaquíes. Se llaman así en honor de Juan Calchaquí o Calchaqui, cacique de unos pueblos muy rebeldes, los Diaguitas. Hace mucho, mucho tiempo, más de 400 años, Juan Calchaquí y sus gentes no dejaron dentro de sus valles Ciudad Española en pie. Los españoles se refugiaron en la ciudad de Santiago del Estero y desde allí intentaron una y otra vez dominar esos Valles Rebeldes. Estos son los Valles Rebeldes, las tierras de los Diaguitas, zona de montañas y sierras con quebradas, pero también con valles templados, protegidos, regados por arroyos o con aguadas. Los Diaguitas vivían y cultivaban en la parte baja de los valles y se refugiaban o llevaban a pastorear a sus llamas y vicuñas a las zonas altas. Las guerras Los pueblos Diaguitas guerreaban entre sí para obtener las mejores tierras de cultivo y buenas zonas para recolectar frutos. Como no había tropas permanentes, los campesinos eran también los guerreros. Es por eso que las guerras nunca se hacían durante las épocas de siembra o cosecha. Si dejaban de trabajar, se morían de hambre. En ocasiones, para evitar la guerra, los jefes hacían tratados de paz para compartir las tierras. Sellaban la alianza cazando a alguno de sus hijos con la hija del cacique del otro pueblo. De esa forma, las familias ayudaban porque eran parientes. Los pueblos también se aliaban ante la aparición de un enemigo común, formando confederaciones. Esto ocurrió cuando llegaron los poderosos incas del Perú a sus territorios. Los Diaguitas resistieron. Es por eso que los incas no se instalaron de manera permanente y que solo les demandaron algunos productos como tributo. Pasarse la flecha Estos Diaguitas tan quisquillosos y con tanta facilidad para irse a las manos dejaban de lado sus broncas y se aliaban inmediatamente si aparecía un enemigo que pudiera amenazar a todos, como pasó con los españoles. Desde donde se había decidido la guerra, dos o más caciques se mandaba a los demás un mensajero con una flecha Al entrar en cada pueblo, se presentaba al cacique y se la ofrecía. Este tenía que pensar bien lo que hacía porque si la agarraba, era que estaba de acuerdo en meterse en la guerra junto con los otros y si la rechazaba, quería decir que se abría y no entraba en el asunto. Nadie podía obligarlo. Cada pueblo era independiente y con derecho a hacer la suya. Este es un fragmento extraído del libro Los Diaguitas. Bueno, era para contarles, para que conozcamos cómo hacían ellos para ponerse de acuerdo entre los distintos pueblos diaguitas. Los tiempos de resistencia Dominar a los diaguitas no fue fácil. Los españoles se desesperaban por conquistarlos porque cortaban el paso al Alto Perú, en Bolivia donde estaba la gran mina de Potosí y porque eran una excelente mano de obra los necesitaban para hacer trabajos pesados. Pero, atrincherados en sus cerros y en sus pucarás o fortalezas de piedra los diaguitas frenaron el avance de los conquistadores destruyendo las primeras poblaciones de estos en el noroeste. Formaron alianzas entre los pueblos para enfrentar a los extranjeros y así hubo grandes alzamientos. Hubo tres importantes levantamientos. Los más conocidos fueron comandados por el cacique Juan Calchaquí desde 1561, después Chalimín en 1630 y la tercera rebelión empezó en 1656 y acabó en 1665 con la derrota final de los guerreros diaguitas. ¿Qué estrategias usaban? Las aldeas protegidas Algunas aldeas estaban en la cima de cerros más o menos chatos. La empinada subida los protegía de posibles ataques. También había pueblos fortificados con casas que se apretujaban junto a las murallas que rodeaban la parte más alta del pueblo. En caso de ataque, la gente subía por escaleras de piedra. Las murallas estaban hechas con mucho ingenio, con trampas para los atacantes. Tenían puertas que daban a patios sin salida, donde los enemigos eran emboscados desde arriba. También tenían torres circulares, balcones, puestos vigías y troneras, que eran una especie de ventanitas angostas para tirar flechas y piedras. Dentro de estos fuertes había depósitos con agua y comida que les permitían resistir durante bastante tiempo en caso de ser sitiados. Aparentemente, nadie vivía en esas aldeas fortificadas de manera permanente y se usaban solo en caso de ataque.